La reina Isabel II reconoció los problemas que el coronavirus significa para Reino Unido y agradeció a todos los trabajadores del sistema de salud por entregarse a las familias británicas y a quienes han enfermado. En el quinto mensaje de este tipo que ha hecho desde su coronación en 1953, agradeció a quienes se quedan en casa para combatir la enfermedad y mandó sus condolencias a quienes han perdido a sus seres queridos durante esta crisis. Aseguró que quienes recuerden estas épocas lo harán orgullosos de aquellos que pudieron enfrentar el desafío que representa para la nación y para el resto del mundo. Esto demuestra que son tan valientes como otras generaciones. Los trabajadores y los ciudadanos simbolizarán la unión para trabajar en favor de otros, afirmó. En su mensaje recordó cuando en 1940, tras el primer ataque alemán en Londres, ella y su hermana ayudaron a otros niños en momentos difíciles. De esa misma manera, los niños aprenderán sobre la compasión y la ayuda. La reina solo ha dado este tipo de mensajes nacionales fuera de las fiestas navideñas en cuatro ocasiones, al inicio de la Guerra del Golfo en 1991, previo al funeral de Lady Di en 1997, al morir su madre en el 2002 y en el 60 aniversario de su coronación.